Yo, Banzini. Es más, tú canta y yo toco. Párale, párale. Híjole, Dios, les vamos a quitar la chamba, eh. Discúlpenme, discúlpenme. Aquí está el dueto. El dueto Miseria. La mañana es nuestra. Pero, pero, así como un compujidito para el sentimiento. Mario. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Les acabamos de quitar la chamba, Dú. Ni modo, esta noche es la presentación del dueto Miseria en el antro, Nacho Zangangas. Para que estén ahí, chavos, muchas.